De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2017 fue el año más violento en cuanto a homicidios dolosos en las últimas dos décadas del país, pues se registraron 25,339 carpetas de investigación por este delito que equivalen a una tasa de 20,51 homicidios por cada 100,000 habitantes, la mayor de que se tenga registro. Solamente en diciembre pasado, las Procuradurías y Fiscalías de México registraron 2,219 casos de homicidios dolosos, casi 400 asesinatos más que los que se habían reportado en ese mismo mes, pero de 2016, es decir, un 23% más elevado. En 2017, la tasa de homicidios dolosos se incrementó en 26 de las 32 entidades, solamente Campeche, Durango, el Estado de México, Michoacán, Morelos y Yucatán registraron un descenso en ejecuciones. El incremento más dramático se registró en Nayarit, donde la tasa de homicidios pasó de 3,13 casos en 2016 a 20,10 en el 2017, que es un incremento del 542% de los homicidios dolosos en esa entidad. Le siguen Baja California Sur, con un incremento en su tasa de homicidios del 183%, Aguascalientes con 116% y Quintana Roo con 111%.